Rubén Rézola, el triple olímpico santafesino que habla un poco de las ganas de enseñar y de volver a competir también. No estamos muy lejos de la escuela Rubén Rézola aquí en Santa Fe de Puerto Rico. ¿Que va a arrancar? No, ya rema, ya rema. Escuela Rubén Rézola. No, nunca me lo imaginé. En estos tres años que venga de vez en cuando y que des algunas charlas, algunas clases. Sí, eso lo podría hacer, tengo ganas, sí. Me gustaría, no me lo imagino cómo porque yo tenía la cabeza focalizada en otra cosa. Siempre dije que no sé si me gustaría ser entrenador, pero creo que es algo que no dejaría de desperdiciar. No desperdiciaría porque para los chicos a veces es muy valable tener un atleta o un referente que pueda transmitirle un poco, ya sea por el resultado o lo que fuera que sea, transmitirle un poco los valores. Sobre todo que es eso, digamos, el deporte te da valores, disciplina y está bueno. Bueno, me gustaría poder aprender con los chicos también. Bueno, para cerrar, vas a tener que remar mucho en estos tres años y entrenar mucho para llegar al cuarto Juego Olímpico, que sería ya una especie de locura. Pero además vas a necesitar la beca, el apoyo del Estado, de los diferentes estamentos del Estado, y vas a necesitar de la parte privada. ¿Estás buscando sponsors ya? ¿Vas a empezar a buscar sponsors que te den una mano en este nuevo ciclo? Sí, yo siempre digo, yo trato de tener una remuneración hacia ellos porque son quienes me acompañan. Y ellos fueron, la parte privada fue una parte muy importante en mi carrera deportiva en estos últimos dos años, así que estoy súper agradecido. También el Estado y Santa Fe también estuvo acompañando bastante el deporte. Así que vamos a necesitar de todo, pero sobre todas las cosas, la pieza más importante es la mente y el cuerpo. Así que, bueno, si estamos bien, todo lo otro llegará solo. Vamos a necesitar un acompañamiento lindo.